yo lo que suelo hacer a la hora de tirar un perfil porque lo preocupante o lo difícil hacia donde de la izquierda ponemos el punto de inicio no creo que es lo más suele preocupar al operador no mirar lo que hago yo cuando ya veo una rotación la que sea yo cojo el punto máximo y el punto mínimo vale y lo tiro para la izquierda y todo lo que caiga dentro de esa rotación pongo el inicio del perfil vale este es un ejemplo bueno porque realmente lo tengo ahí puesto porque porque tengo este máximo tengo este mínimo y todo lo que caiga dentro vale yo considero que la rotación que esa que si el precio viene cayendo esa intencionalidad por parte de los compradores se empieza a aparecer en el momento en el que acude a esta zona vale porque es la que provoca ese giro del precio pues yo lo que hago es exactamente eso cojo el máximo me voy a hacer izquierda y esto que es la primera vela que aparece que está dentro de esa zona pues desde aquí el inicio vale hasta dónde ponemos el final si al final podemos considerar que es en esta ruptura yo lo dejaría hasta ahí y este es el perfil de trabajo de esa estructura vale tenemos el inicio el inicio en este punto vale en esa vela podría ser un poquito más arriba me da igual vale la clave es que os fijéis en el máximo que ha alcanzado la rotación en el máximo de la estructura vale y en esa última vela que ha tenido lugar antes de que suceda esa ruptura vale en ese caso pues aquí para qué me interesa esto en caso de que devuelva el movimiento para el caso de que estemos en disposición de buscar ese test tras ruptura la primera zona evidentemente va a ser el máximo de estructura y la segunda va a ser el value area high del perfil que en ese caso lo tenemos ahí su perfil un poco raro porque lo que tenemos aquí cierta lateralización luego cae otra cierta actualización aquí tenemos otras hay como varias estructuras dentro de una mayor pero para mí todo esto formaría parte de una misma rotación vale todo esto forma parte de lo mismo aunque tenemos una estructura por aquí otra estructura por ahí e incluso otra por ahí pero en términos globales para el operador de un poquito más largo plazo de cuatro horas ocho horas todo esto va a parecer como una rotación vale entonces para mí las zonas operativas aquí están claras el máximo de la estructura y el valor de high que casi coincide entonces bueno pues mira ya nos ha salido un análisis de corto o medio plazo para para ese pequeñitos estamos en zona de big web mensual un retroceso hacia esta zona sería muy interesante para aquí buscar tío de entrada vale vamos a favorecer la continuación alcista y esperar un movimiento superior veis qué fácil es analizar en este caso s p 500 sencillo estamos fuera del perfil estamos fuera de la estructura tenemos que analizar tenemos que evaluar si esa ruptura será efectiva o no si se va a se va a consolidar si va a aceptar este movimiento alcista vale en cuyo caso queremos ver que este movimiento de retroceso o este movimiento bajista va a tener una naturaleza de consolidación de retroceso y estaremos pendiente en las zonas operativas ni más ni menos vale si vemos zona de máximos que reingresa de manera violenta imaginaos que tenemos esta configuración de velas aquí 1 2 3 pues hombre me presentará dudas vale si veo esto para mí ya este comportamiento me sugiere otra cosa me sugiere una potencia sacudida a esa zona de máximos pues es tan importante siempre soy pesado con eso pero es súper importante cada acción de mercado debe confirmarse por la subsiguiente acción del precio vale está la acción de mercado que tenemos que confirmar ahora cuál es la ruptura y qué quiero ver para confirmar pues hombre lo que me va a dar confianza es ver una consolidación que denote falta de interés con velas de rango estrecho etcétera 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 que ya vale que me devuelve prácticamente nube ese movimiento de ruptura inicialmente pues ahí así que vamos a cambiar el sesgo y así que vamos a estar esperando algún movimiento de test a la misma zona operativa porque la zona operativa es la misma para buscar un movimiento bajista vale el que no entiende el análisis técnico pues se puede parecer una locura no claro tiras una flecha hacia arriba otra hacia abajo y seguro que aciertas no pero es que se trata de analizar realmente la anatomía de los movimientos yo tengo mis escenarios más que claros e incluso puedo favorecer uno por encima del otro a mí este movimiento pues me gusta si bien es cierto que no me ha dejado una sacudida a esos mínimos previos me parece un movimiento con bastante intencionalidad si nos vamos a analizar prácticamente en exclusiva la acción del precio para esa acción de precio pues es muy interesante pero yo porque aparezca estoy de esta manera no voy a comprar yo quiero confirmar que esa acción del precio es acompañada también con el sentimiento general de los operadores vale como lo confirmó qué es el principio básico del mercado el mercado se mueve en línea recta el mercado no va de a b en línea recta sino que lo hace en ondas vale yo quiero ver una onda de retroceso en este punto vale y que si realmente el punto objetivo está en b vale pues aquí veremos si tiene la capacidad suficiente para desarrollar un nuevo impulso vale esa es la clave simplemente eso no se trata de anticipar ni de adivinar nada si no veo esta acción en particular vale pues ahora voy a intentar confirmarla en este caso como confirmó si la ruptura es efectiva pues es con ese movimiento de test el momento de tres de consolidación que nos denote inicialmente falta de interés como sigo confirmando que la ruptura es efectiva pues en primer lugar con el movimiento de test que nos denote falta de interés en segundo lugar con la aparición de la vela gatillo es que tenemos un montón de herramientas para seguir confirmando todas acciones del mercado vale y cuando aparezca la vela gatillo como confirmó que la vela gatillo con la by stop con el tipo de orden que vamos a utilizar que nos denote que sigue habiendo agresividad esa es la idea confirmación tras confirmación y en cuanto entre a la más mínima zona de liquidez que yo vea que algo va a pasar yo me salgo hago tp o tomo hago cualquier tipo de gestión lo que sea pues entramos aquí zona de máximos que yo sé que va a pasar algo lo que sea pues ahí hay que hacer algún tipo de gestión continuamente siempre lo mismo si esto se confirma finalmente como acumulativo mi idea operativa pasa por esperar en la zona operativa vale si ahí me desarrolla el gatillo estaré pendiente si el gatillo tiene continuidad de me desarrolla y me coge mi orden by stop estaré dentro del mercado hasta donde me tiró un perfil de esto es la última gran lateralización la que provocó causa y efecto donde está el vip o el punto de mayor negociación aquí pues aquí va a ser pues uno de mi grandes objetivos esto es una acumulación posiblemente ya sabemos que el mercado tiene memoria y que tiende a moverse entre zonas de negociación cuál es la zona de negociación más inmediata es arriba vale entonces puede dejar un movimiento muy limpio hacia arriba además muy limpio casi tan limpio como éste vale hay entre también el conocimiento sobre cómo puede ser que se desplace el mercado en esas en esos contextos pues si esto lo atravesó de manera violenta pues lo más probable es que en el futuro se vuelva a comportar el mercado los participantes de igual manera vale tenemos un nodo de volumen aquí tenemos otro nodo de volumen aquí y esto tenemos un low volume no vale zona de baja de negociación entonces lo más probable que el mercado en caso de confirmar esto como acumulativo se vaya de manera además bastante rápido y ¡Suscríbete!